Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Primera carta de Juan Estamos exponiendo el pasaje de capítulo número 3 Los versículos del 4 al 10 Y como siempre damos un breve repaso a lo que hemos expuesto precedentemente en la clase anterior a esta para tomar iniciativa en lo que en esta mañana también queremos seguir exponiendo siempre tocante al pasaje que venimos exponiendo Dice la primera carta de Juan en el capítulo número 3 versículos del 4 al 10 Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado Todo el que permanece en Él no peca Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido Hijos míos que nadie os engañe El que practica la justicia es justo así como Él es justo El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios Tampoco aquel que no ama a su hermano Y estuvimos viendo los versículos 4 y 5 en la clase anterior a esta pero dentro de este contexto dijimos que le íbamos a hacer tres preguntas a este pasaje La primera pregunta es que podemos hacerle a este texto ¿Qué representa el pecado para Dios? Esto lo hemos visto La segunda pregunta es ¿Por qué el cristiano verdadero no puede vivir en la práctica del pecado? Y la tercera pregunta ¿En cuántos grupos se puede dividir la raza humana? Yo creo que hemos entendido cuanto menos ha sido el deseo de poder exponer con bastante claridad la respuesta a esta primera pregunta ¿Qué representa el pecado para Dios? Y bueno No es que volvamos a repetir todo y estemos en este punto quedándonos en los versículos 4 y 5 que es donde trata esta pregunta Pero ya vimos la gravedad del pecado cuanto menos lo que la vida nos enseña El pecado es altamente pecaminoso Y el pecado es aquello por lo cual Cristo murió por ti y por mí Simplemente a modo recordatorio creo que es importante lo que en sí significa la palabra pecado Todos hemos pecado Es decir, todos hemos errado en el propósito o blanco que ha tenido la ley de Dios para con nosotros La ley tiene una función Al no poder cumplir la ley todos hemos pecado Todos los seres humanos somos pecadores Así que todos los seres humanos necesitamos a un Salvador llamado Jesucristo No hay nadie que no necesita a Cristo Todos necesitamos a Cristo y esto es lo que se trata en la predicación del Evangelio Mostrar a Cristo Mostrar su gloria Que podamos ver la grandeza de ese amor que Dios ha tenido para contigo, para conmigo Y en el tiempo en el que vivimos es un tiempo de gracia Esto es necesario hacer énfasis sobre ello Es un tiempo propicio para los pecadores Hay pecadores que hemos sido redimidos en la sangre de Jesucristo No practicamos el pecado como vamos a estar exponiendo en estas clases No quiere decir que no pecamos Pero ahí hay una palabra muy importante que marca la diferencia y es que los nacidos de Dios no practican el pecado no viven más como si no tuvieran a Cristo Y eso es importante Y cuando aún pecamos los cristianos, los hijos de Dios también recordar que tenemos abogado para con el Padre que es Jesucristo el justo Y esto es importante porque hay personas que tienen el privilegio de escuchar el Evangelio Recordar nuevamente El Evangelio tiene dos funciones O salva o condena Si tú respondes al Evangelio el Evangelio te está salvando en Cristo Si tú rehúsas creer en el Evangelio vives en un estado de condenación Así que una respuesta pronta para cada uno de nosotros es necesario para poder ser salvos por Cristo Pero lo que nos enseñan los versículos 4 que ya vimos es que todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley El que peca el que practica el pecado dice que es infracción de la ley y lo que nos está enseñando la palabra infracción también es una palabra que significa sin ley es la palabra anomía Entonces la persona que practica el pecado vive sin la ley de Dios No porque no está escrita en sus corazones Ya lo hemos visto que en cada corazón Dios ha manifestado su existencia y su ley está escrita en cada corazón de todos los seres humanos olvídate de que haya un solo hombre que diga que no y por eso va a ser juzgado aunque nunca haya escuchado el Evangelio por la ley escrita en sus corazones según Romanos 2 desde el 14 al 16 y también por sus conciencias es decir el conocimiento interno que tiene de la existencia de Dios Dios mismo es quien se ha encargado de dejar manifiesto su existencia así que hay un principio de la ley moral en todo hombre y al estar violando esta ley al estar ignorando a Dios eso enseña Romanos uno bastante claro del 18 al 31 cuando el hombre está ignorando dice que cambió la verdad de Dios por la mentira adoraron a lo creado en vez de al creador dice que dejaron la gloria de Dios habiendo tenido conocimiento de todo ello y de ahí venimos todos pero esa es una palabra importante infracción de la ley anomía el hombre peca en una manera ignorando siempre a Dios porque está ignorando sus leyes y bueno nos toca los versículos ese es el 4 el 5 pero entramos ahora en los versículos del 6 al 9 tratando de responder esta segunda pregunta ¿por qué el cristiano verdadero no puede vivir en la práctica del pecado? y cuando nosotros leemos estos versículos es importante porque una buena traducción en este texto sería la siguiente yo he puesto aquí mirando algunas versiones pero hay una de ellas que creo que es muy importante que nos hace entender lo que en sí nos está enseñando aquí el apóstol Juan y dice que todo el que permanece en él no continúa pecando no practica el pecado no vive en un estilo de vida pecaminoso todo el que continúa practica y vive pecando no le ha conocido no ha nacido o sea todo el que practica el pecado es una persona que continuamente está viviendo en pecado es una persona que que está haciendo lo que su naturaleza dictamina por eso muchas de las veces no entendemos como personas sin Cristo siguen haciendo la misma cosa esa es su naturaleza es por eso el nacer de nuevo es tan primordial y tan necesario que el corazón del hombre sea cambiado el hombre es sin Cristo y los que estamos en Cristo hemos tenido un corazón de piedra un corazón insensible a la palabra de Dios un corazón reverde duro en contra de la ley de Dios eso es lo que hemos visto infracción de la ley es un corazón que se resiste a Dios y todo lo que hace no tiene que ver con Dios porque necesita nacer de nuevo necesita un corazón dado por Dios que es un corazón de carne necesita la vida del Espíritu Santo en sus vidas necesita a Cristo como Señor y Salvador y hasta que esto no acontezca en la vida del ser humano la naturaleza del hombre es precisamente practicar el pecado vivir en pecado de tal manera que la Biblia nos enseña que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecado y yo sé que hay muchas de las veces que nosotros nos familiarizamos tanto con pasajes con expresiones tanto vosotros pudiéndolo escuchar como yo pudiéndolo compartir en esta mañana estamos muy familiarizados con muchas de las expresiones que a veces ignoramos todos juntos el valor o la profundidad de lo que significa y solamente cuando la palabra pecado es oída nuestros oídos deberían de estar tumbando de una manera donde nos haga ser removidos no es cualquier cosa cada vez que nosotros escuchamos o hablamos de pecado tenemos que poner a Cristo al lado porque Cristo dice que aún no cometiendo pecado dice que fue hecho pecado ¿te imaginas? Cristo fue hecho pecado por ti y por mí para poder morir cargando con el pecado de toda la humanidad no es cualquier cosa los puritanos en los días de los puritanos ellos llamaban la obra de la ley y ellos hacían lo siguiente ellos cogían en la iglesia y a veces en las mismas iglesias tenían un salón aparte y solamente exponían la ley de Dios ellos exponían la ley de Dios porque la ley de Dios trae un conocimiento de lo que es el pecado y solamente trataban con la ley de Dios con lo que el hombre ha sido un violador de la ley de Dios un transgresor de la ley de Dios cuando hemos pecado somos y nos enseña bien claramente estamos siendo infractores se puede decir no lo sé de la ley es infracción de la ley de la ley de Dios estamos violentándola estamos transgrediéndola y cuando había una respuesta entonces dice que se predicaba la gracia nosotros muchas veces nos da la boca de hablar del amor de Dios y de la gracia ellos no hacían esto y creo que era un buen método y no estoy a favor de los métodos pero es la manera bíblica porque solamente la ley te puede hacer conocimiento de lo que es el pecado ahora Dios puede obrar en muchas maneras pero ellos trataban el pecado en esta manera con la ley cuando respondían a la ley cuando veían la gravedad de la ley entonces que predicaban la gracia cuando ellos veían la verdad y la seriedad del pecado como estaban en su vida delante de Dios cuando esto era un reconocimiento esta era una verdad innegable en sus propias vidas veían la fealdad del pecado entonces es que ellos escuchaban el mensaje de gracia y esto es bíblico porque aun cuando el Espíritu Santo nos enseña en Juan 16 versículo número 8 que él convencerá al mundo de pecado nos está hablando en el contexto de la obra del Consolador del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo para venir a consolar nuestras vidas primariamente hace una obra que muchas de las veces nosotros ni siquiera la vemos o no la entendemos o no captamos pero el Espíritu Santo primeramente nos desconsuela él cuando obra nos deja en un desconsuelo y como nos desconsuela viendo la gravedad de nuestros pecados y a menos que tú y yo nos veamos gravemente en un serio peligro donde la Biblia llama el mismo infierno en esa mortandad de delitos y pecados en nuestras propias vidas a menos que tú y yo veamos esta gran verdad en nosotros y veamos lo feo lo horrendo que es el pecado lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas lo que nosotros hemos hecho también a través del pecado el daño que hemos hecho a través del mismo pecado no solamente a nuestras propias vidas sino a otras vidas a menos que nosotros veamos lo grave y lo serio que ha sido el pecado no vamos a tener consuelo entonces cuando el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado y viene a consolar al pecador arrepentido primariamente dicho pecador debe de haber sido desconsolado totalmente por Dios como Dios obra y cada vez que tú y yo veamos una regeneración o un nuevo nacimiento y lo que hemos visto esto ha tenido que acontecer hay personas que tratan de consolar el mensaje de gracia el mensaje de amor y solamente amor eso no es bíblico debe de haber un desconsuelo debe de ser el pecado siempre debe de ser denunciado y si no tenemos en el evangelismo muchas veces cometemos el error con muy buen corazón muy buena intención pero a veces no es evangelismo hablar a la gente de algo sin haber hablado de la profundidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros y solamente hablar del logro de la victoria de la cruz sin haber hablado del pecado por lo cual Cristo fue llevado a la cruz el pecado de toda la humanidad no es evangelismo no se puede presentar buenas noticias si primeramente no conocemos las malas noticias y las malas noticias es que estamos muertos como consecuencia del pecado por eso ellos predicaban lo que le llamaban la obra de la ley y no salían de ahí hasta que no habían una respuesta y después venía la gracia esa es la manera como nosotros debemos entender lo que es el pecado en nuestras vidas y el Espíritu Santo trae este desconsuelo a cada uno de los que nos hemos convertido por la gracia de Dios que ha traído fe y arrepentimiento en nuestras vidas y después Él nos consuela el mismo Espíritu Santo pero bueno en el versículo número 6 que estamos tratando de exponer dice todo el que permanece en Él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido es importante yo creo ver también lo que nos está enseñando la palabra de Dios con respecto a lo que es el estar pecando y el dejar de pecar pero dice que todo el que permanece en Él no peca ya hemos dicho que la palabra permanecer es la palabra vivir persistir continuar si nosotros permanecemos en Cristo dice que nosotros no vamos a poder estar pecando o sea no vamos a poder estar practicando el pecado en una manera habituada como antes lo hemos visto dice que ni le ha visto ni le ha conocido entender también que todo permanece en Él no peca la palabra no peca está en un tiempo presente continuo y creo que esto nos da luz y claridad a lo que estamos exponiendo si tú y yo somos cristianos dice que no podemos permanecer en el pecado no peca no puede continuar pecando claro Juan está exponiendo que esto no es por medio de nuestro entendimiento estas no son nuestras fuerzas estas no son nuestras capacidades sino que dice que el logro de todo ello es que la simiente de Dios está en nosotros o sea el tener a Cristo es algo poderoso y este es el motivo por el cual nosotros tememos a Dios este es el motivo por el cual nosotros debemos de aborrecer el pecado o sea no somos atraídos y seducidos nuevamente por el pecado nos regocijamos en el pecado cuando un cristiano entra en estas dimensiones entrando en la tentación la tentación es para todos nadie puede evitar la tentación por eso Jesús nos enseña que debemos de estar velando y orando para no entrar no para no ser tentados tentados somos continuamente tú y yo vamos a ser tentados en este día pero solamente aquellos que tengamos una comunión directa íntima limpia con Dios tendremos el poder del Espíritu Santo para no sucumbir para no entrar en la tentación que eso es lo que Jesús nos está advirtiendo y que entonces el cristiano no peca un cristiano cuando entra en la tentación eso significa que su manera de estar viviendo está en alguna área hueca desatendida algo está desatendiendo en su vida cada vez que nosotros hemos entrado en la tentación nosotros venimos débil o débiles venimos fallando en nuestra comunión con Dios no estamos a la luz posiblemente pecados sin confesar y este tipo de obra interna en nosotros en nuestra mente nos hace volver nuevamente entrar en la tentación por eso cuando Jesús dijo velad y orad no dijo que debéis de haber velado o debéis de haber orado o tenéis que orar mañana o no habla en el día de hoy nosotros debemos de estar velando y orando por eso los cristianos es muy normal que tengamos antes de afrontar el día un rato y un tiempo con Dios donde nosotros oramos donde nosotros velamos donde nosotros estudiamos su palabra para poder no solamente afrontar el día sino el sustento del cual Dios nos ministra y nos enseña nos está suministrando por su espíritu grandes verdades que nos hacen ser sostenidos por su gracia pero ver un cristiano que está en esa manera donde cada vez que tú y yo pecamos algo hemos violado hemos desatendido y a veces no significaciones sino simplemente pensamientos planes ideas que Dios no nos la permite pero nosotros nos las permitimos y eso tiene sus consecuencias el pecado no sale de un momento a otro el pecado es algo que se va engendrando en nuestros corazones en nuestros pensamientos eso trae deshonestidad porque ya está incubando una oscuridad tendía en mí cuando nosotros no atendemos y no confesamos no estamos a la luz con Dios esa deshonestidad tendrá su fruto claro en el momento que tú y yo estamos concibiendo esta manera de pensar de hacer de planear y eso es un mundo tuyo y mío que solamente tú y yo sabemos pero no he sacado a la luz significa que eso nos va a traer consecuencias siempre es así no es de otra manera nos va a traer consecuencias de ahí que luego nos sentimos mal no podemos entrar no podemos estar entre cristianos porque aborrecemos a la luz en ese momento no queremos saber nada de la luz nos escondemos el pecado siempre nos aísla siempre nos lleva a la soledad siempre el pecado nos deja solos el pecado no puede hacernos tener comunión con la luz o entre los cristianos el pecado quiere caminar solitario cuando tú y yo estamos en pecado hemos fallado tú y yo vamos a acudir a lugares donde no queremos ver a nadie ¿verdad? donde nos haces estar solos y aislados y eso nos está alertando de que el pecado tiene su función en nosotros pero recuerda cada vez que tú y yo hemos llegado a ese punto eso comenzó con anterioridad dijimos el domingo creo que fue que todo pensamiento precede a una acción cuando tú y yo pecamos hablando como cristianos ha habido ha habido un pensamiento en nosotros que precede a ese hecho que precede a esa acción y solamente tendremos con que para no llevar a cabo ese pecado es cuando tú y yo velamos y oramos y no entramos en en tentación yo siempre enfatizo lo mismo y en mi propia vida yo no me puedo permitir un solo día sin mi comunión con Dios y lo digo con toda la humildad o con todo lo que tú quisieras interpretar de ello un solo día para mí él no está buscando a Dios antes de comenzar el día y cuando paso por esa experiencia de no haber atendido esta relación con Dios es difícil no porque no seamos cristianos no entendamos sino es diferente cuando tú y yo tenemos la prioridad cuando tú y yo tenemos esa soledad con Cristo esa intimidad con Cristo con Él con su palabra nuestro rato de oración nuestro devocional por eso lo hacemos entre los chicos o entre los matrimonios en nuestras casas con nuestra familia eso es a diario nuestra comunión íntima con Dios si vivimos en esa manera con esas prioridades con esos valores va a ser mucho más difícil que el diablo nos engañe ¿sí o no? ahora sí desatendemos esta manera de vivir levantamos funcionamos atendemos tratamos y no hemos tenido ese tiempo que necesitamos como cristianos atender las cosas delante de Él estamos en un frente donde somos muy muy vulnerables y Juan trata con este punto en medio de la iglesia de sus días hablándonos y especificándonos por qué el cristiano verdadero no puede vivir practicando el pecado porque él no vive en esta manera entonces el que permanece es un sinónimo del que ha nacido el que permanece en Cristo es porque nació y para que entendamos este punto también que creo que es importante nosotros no permanecemos por nosotros mismos o sea no es porque tú y yo hacemos obras de permanencia que nosotros somos salvos sino porque nosotros estamos en Cristo es que podemos permanecer en Él cuando dice en Mateo 24 que el que permanece hasta el fin este será salvo ahí permanencia no es la obra por la cual a nosotros nos hace ser salvos sino que porque somos salvos nosotros podemos permanecer hasta el fin entendemos esto no es porque nosotros permanezcamos en nuestros esfuerzos es que vamos a ser salvos sino nosotros somos primariamente salvos tenemos una relación verdadera con Cristo y ahora bajo la influencia del Espíritu Santo del Señor y de Cristo del poder de Dios en nosotros nosotros podemos permanecer en esa gracia que Dios nos da y hay personas que a veces entienden y viven en este tipo de esfuerzos para poder ser no se trata de eso primariamente allá hablamos de esto primero uno tiene que ser para poder hacer si tú y yo hacemos sin ser es un problema primero somos y después hacemos y ahí ve tú en el contexto de Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10 primero somos salvos por la gracia de Dios después andamos en las obras que Él preparó de antemano pero mira lo que dice el versículo número 9 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras somos hechos a su imagen para hacer buenas pero somos ¿verdad? somos y después hacemos y eso es algo que siempre debemos de recordar porque a veces al no entender el orden que Dios nos está enseñando es un poco complicado pero dice aquí bien claramente dice el que en el versículo número 6 todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido es importante y Juan quiere aclarar este tiempo para con la vida de cada uno de los que estaban oyendo dice en Juan versículo 12 del capítulo 8 del evangelio de Juan dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas el que me sigue digo esta misma expresión que está usando Juan el que sigue siguiéndome ahí cuando dice el que me sigue hay un principio pero no deja de seguir la palabra del verbo el tiempo es el que sigue siguiéndome no andará en tiniebla no se trata de un principio que nosotros vivimos en Cristo y después vivimos en nosotros no se trata de un principio que tenemos en Cristo y después continuamos viviendo en Cristo como bien nos enseña el apóstol Pablo los filipenses capítulo 1 versículo 21 para mí el vivir es Cristo es decir para mí día a día debe de ser Cristo como tenemos esta seguridad y esta garantía de lo que Juan nos está enseñando cuando tú y yo vivimos día a día a Cristo porque si Cristo es lo que tú y yo decimos que él es para nosotros y esto se nos es fácil a todo enseñarlo y decirlo pero después hay que vivirlo pudiéramos salir aquí cantar gritar cuatro júbilos estar cantando todo el día y ser el hombre más pecaminoso que hay sobre la faz de la tierra y no tener a Cristo mira nuestra naturaleza humana tiene esta gran capacidad ¿en dónde? en el corazón engañoso dice y perverso es el corazón ¿de quién? dice más que todas las cosas imagínate lo que nos enseña Jeremías es tremendo ¿verdad? y no es la primera vez que una persona trata ya hablaba un poco esto con Sebas o antes de ahí no me acuerdo no nos debe de asustar la persona que impacta que canta que hace que manifiesta en alguna manera puede ser bueno pero a veces yo he comprobado en casi 30 años que este es el traje más tenebroso que dichos cristianos supuestamente dicen tener porque cuando el corazón es engañoso tú y yo pecamos como cristianos si no lo atendemos en el momento confesamos y ponemos a la luz lo que es el diablo viene a engañarnos y tú y yo empezamos a vestirnos de una vestimenta que no son las de Dios son trapos de justicias son obras nuestras son esfuerzos tapamos nos hace vivir si el pecado tú y yo y mí no ha sido confesado y sacado a la luz nos hace vivir el mismo pecado en hipocresía ¿y cómo te apoyo esto? porque yo quiero seguir teniendo la misma la misma fuerza o el mismo lugar que tengo dentro del cuerpo de Cristo lo tengo que tapar con obras con cánticos con predicaciones con versículos con espiritualidad y esto hace que nosotros pensemos engañosamente que estamos mostrando a los hombres que somos cristianos que andamos en la luz el pecado es terrible no es al azar que pudiéramos decir quienes más muestran de esta manera en sus esfuerzos a los hombres su cristianismo es las cafés de una intimidad verdadera con Dios el cristianismo se muestra con naturalidad el cristianismo es manifiesto en los peores momentos de nuestras vidas el cristianismo es aquel que ama a su hermano Juan dice sencillamente dice el que ha nacido ama a quien a quien viene a tu lado ahora imagínate que yo predique que tú cantes que saltemos aquí y necesita nuestro hermano de alguna ayuda favor, consejo y le mandamos a la playa ahí nada más Dios nos está diciendo tú no eres y Juan trata mucho con esta una de las evidencias del verdadero cristiano es que ama a su hermano se nos es tan difícil hoy en día amar a nuestros hermanos ¿por qué? porque la Biblia nos enseña bien claramente amar a nuestro prójimo amar a nuestro hermano es una de las evidencias más grandes de que permanecemos en Cristo de nada vale mis predicaciones en tus cánticos si no vives en esta manera no es lo que nos enseña la Biblia esto nosotros tenemos una capacidad cada vez que pecamos de atenderlo a la luz de Dios en el momento si no después tú y yo somos engañados en múltiples maneras y vestimentas para tapar aquello que no queremos poner a donde a la luz de Dios por eso cuando Juan también nos está hablando en el capítulo número 2 en el versículo número 6 dice el que permanece en él el que vive en Cristo el que persiste en Cristo dice tiene una responsabilidad y hay una evidencia dice que debe de andar como él anduvo el que dice que es cristiano y nosotros aquí habemos cristianos y decimos que somos cristianos amén gloria a Dios no hay ninguna duda sobre ello pero tú y yo tenemos un examen los dos ambos y es andar como Cristo anduvo sabes y ahí implica una de las cosas más importantes que tiene peso que es tedioso en ese caminar es el temor de Dios tú y yo no hacemos lo que hacemos o pudiéramos hacer porque tememos ¿a quién? a Dios de verdad os digo esto es algo el temor de Dios solamente nos libra de hacer ciertas cosas el temor de Dios debe de crecer en tu vida y en mi vida hay cosas que cristianos están permitiendo en estos días en el mundo de la informática del internet de televisiones el otro día veía un pequeño vídeo que me mandaron y muy bueno por cierto ¿cómo está haciendo daño este tipo de tecnología que vivimos de una manera abismal y tan prolífera en nuestros días que en cierta manera es bueno y en cierta manera es malo pero hay cristianos que están cayendo como moscas se puede decir simplemente porque se están permitiendo ver pornografía internet sus propios teléfonos ¿qué es lo que tú y yo pudiéramos creer o pensar o que pensamos que a ti y a mí nos puede librar aunque estemos los más solos del mundo y solitario eso de que porque yo estoy solo caigo eso yo no lo creo yo muchas veces camino solo pero a mí a mí no me ayuda ni me desventaja aquello que tú pudieras pensar que porque tú estás conmigo yo no caigo cuando tú estás conmigo yo tengo que esforzarme por presentar la mejor manera para que tú veas que yo soy quien digo ser eso no es temer a Dios eso es fácil eso no es difícil pero cuando tú y yo estamos a solas aunque tengas sombra tú también estás a solas mucho rato en tu vida en tus pensamientos a lo largo del día todos tenemos soledades cuando tú y yo estamos a solas lo único que a ti a mí nos libra de pecar o entrar en este mundo pecaminoso y engañoso del mismo diablo de esta maldad de este engaño de estas pornografías continuas la pornografía o el ámbito este de pornografía donde quiera que nosotros vayamos y más aquí en Canarias lo vemos continuamente hoy en día esto es algo que está de una manera tan clara tan evidente donde quiera que vayamos hay pornografía está continuamente presente en nuestras vidas luego hay otro ámbito en el cual es ese mundo continuo de aquello pero solamente tú y yo no caeremos en aquello y aun cuando nuestra carne pecaminosa desea aquello porque tú y yo tememos a Dios más que aquello lo que a ti a mí nos permite o nos guarda de caer en ese pecado es que Dios es más grande que la pornografía y cuando tú y yo caemos en ese ámbito de la sexualidad donde el diablo engaña a tantos hombres y mujeres porque son débiles en su relación con Cristo o somos débiles si tú y yo caminamos con temor si tú y yo caminamos a la luz de la palabra de Dios si tú y yo tenemos una relación continua y limpia con Dios yo te digo bajo la gracia de Dios que es imposible en esa manera de vivir que nosotros deseemos algo más grande que pensemos en ese momento que en verdad es más grande que Dios Dios debe de ser lo primero Dios debe de ocupar tu corazón y mi corazón por completo por completo esos pensamientos pueden divagar de una manera que ni somos conscientes ni pudiéramos imaginarnos pero llámese crítica envidias celos hay personas que viven un mundo de infierno en sus propios corazones y hogares por este estilo de vida la crítica a los chismes la envidia es algo tremendo una de las cosas que estamos compartiendo y la Biblia nos enseña que Caín mató a Abel por envidia el primer asesinato en la tierra tuvo su origen ¿en dónde? en la envidia eso es malísimo la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo número 13 versículo número 4 en adelante estar contentos con lo que tenéis ¿cuándo? ahora si tú y yo no estamos contentos ahora con lo que tenemos somos envidiosos porque estamos envidiando lo que otros tienen y tú estás en un grave problema con Dios no con tu hermano con Dios pues tú estás deseando algo que Dios le dio a tu hermano y tú tienes que aceptar y darle gracias a Dios lo que Dios me dio lo que Dios te dio pero la diferencia la marca en cómo tú y yo vivimos con lo que recibimos de Dios estar contentos no con lo que tiene aquel sino con lo que Dios te dio a ti cada vez que tú y yo no somos gratos o no tenemos gratitud con lo que Dios nos ha dado es porque vivimos deseando y codiciando lo que otros tienen y tú no vives esa gratitud o yo no vivo ¿sabe qué especial es vivir con gratitud? de ahí que Pablo nos está enseñando a la iglesia de ser tesalónica dad gracias a Dios ¿por qué? por todo ¿eso implica cuando tiene una enfermedad? sí dad gracias a Dios por todo es por todo pero no solamente queda el texto ahí sino que nos enseña el por qué tú y yo como cristianos damos gracias o debemos dar gracias a Dios por todo bueno lo primero que nos enseña es porque esta es la voluntad de Dios ¿para con quiénes? para contigo y conmigo el dar gracias a Dios es un mandato aparte que viene en imperativo pero no nos enseña el origen de ese mandato es que es la misma voluntad del corazón de Dios para con nosotros y dice que se lo damos en el nombre de alguien y la persona de alguien de Cristo Jesús yo puedo experimentar que mi cristianismo cuando vive con gratitud agradecido a Dios por todo yo no tengo de que quejarme yo duermo en paz pues si yo me quejo si yo codicio si yo envidio lo primero que estoy es pecando contra Dios porque soy un ingrato no soy un hombre agradecido y el origen de la ingratitud o digamos el resultado de la ingratitud es que mis ojos recuerda que las ventanas de nuestros pecados de nuestros deseos son los ojos es por donde entra y eso es un infierno eso es una expresión un pensamiento una maldad en contra de nuestros hermanos que Dios no nos lo permite Dios dice yo estoy tratando contigo sabes si tú no tienes algo porque yo no te lo quiero dar debe de estar contento es lo mejor y si tienes algo porque yo te lo voy debe de estar contento ahora creo que es el tiempo dice Dios Él no se ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará en el mismo capítulo Hebreos 13 Él es nuestro ayudador todo cuanto tú y yo necesitamos se llama Jesucristo pero el vivir a Cristo no solamente al hablar de Cristo el vivir a Cristo nos estamos perdiendo el último tiempo de nuestra cristiandad sin vivir a Cristo sin estar experimentando necesitamos estas experiencias de Dios y sin el Espíritu Santo va a ser imposible Charles Spurgeon decía algo muy importante en sus predicaciones Martílon Jones también decía algo muy importante dice que cada vez que él subía al púlpito en la iglesia que predicaba tenía ciertos perdaños y dice que él no subía un solo perdaño un solo perdaño sin tener como recordatorio él oraba cada vez que subía a predicar subiendo los perdaños o las escaleras que el Espíritu Santo esté conmigo que el Espíritu Santo esté conmigo que el Espíritu Santo esté conmigo Spurgeon decía si cada predicación que él predicaba fue llamado el príncipe de los predicadores dice el Espíritu Santo debe de acompañarnos si queremos ver el fruto de la predicación si el Espíritu Santo no está obrando a través de la predicación y en aquellos oyentes para que reciba la predicación dice vana entonces ha sido nuestra predicación yo sigo diciendo y el Espíritu Santo es un gran desconocido entre medio de nosotros yo quiero vivir a Cristo pero yo quiero vivir a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo necesitamos seguir enseñando hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas es necesario que estudiemos lo que la vida enseña sobre ellos sobre todo que experimentemos a lo que somos llamado tú y yo no podemos vivir a Cristo sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo tú y yo no podemos afrontar ninguna tentación sin el poder del Espíritu Santo ni siquiera podemos predicar o evangelizar sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser guardados sin el poder del Espíritu Santo no hay manera como poder llevar una vida cristiana sin el poder sin la vida del Espíritu Santo la pregunta que tenemos que hacer no es hasta qué punto tú y yo vivimos esto necesitamos la ayuda el favor urgente del Espíritu Santo en nuestras vidas un despertar de nuestra conciencia a la santidad de Dios pero por la obra del Espíritu Santo ser guiados por el Espíritu Santo dar pasos en nuestras vidas cristianas en este día porque Dios nos enseña a través de su Espíritu Santo cómo hacer cómo hablar cómo pensar cómo vivir el Espíritu Santo en tu vida en mi vida es algo necesario entonces el que me sigue es el que me sigue sin yendo no andar en tiniebla no el que comenzó a seguirme sino si tú sigues a Cristo y yo sigo a Cristo Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue el que continúa siguiéndome es lo que significa el texto no andará en tinieblas así que nos habla de una continuidad en nuestro cristianismo el verdadero cristiano siempre debe de permanecer en su palabra no peca voluntariamente como un hábito un estilo de vida una práctica hemos dicho pero apunta aquí no son salvos permaneciendo en su palabra sino que permanecen en su palabra porque son salvos la verdad nos ha hecho libres para poder caminar conforme a su palabra en el evangelio de Juan capítulo 8 versículo número o versículos número del 31 al 34 dice entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra dices que verdaderamente sois mis discípulos dice la biblia de las américa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ellos le contestaron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús le respondió en verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo de quien es esclavo del pecado todo el que comete como una acción continua todo el que practica el pecado todo el que vive en ese estilo en esa manera como algo habitual en su propia vida dice que eso manifiesta que es esclavo de quien del pecado Pedro también enseña este principio lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios pero cuando tú y yo somos libres cuando Cristo nos ha hecho libre y solamente Él es quien nos puede hacer libre es que nosotros permanecemos en su palabra es que nosotros permanecemos en Él y porque ahora hay permanencia porque ahora vivimos porque persistimos porque Él nos ha perdonado Él nos ha libertado hemos nacido de nuevo hay otra orientación hay otro deseo hay otra vida que es más fuerte que la pecaminosa el pecado siempre va a estar ahí pero el hablar o el vivir a Cristo es mucho más poderoso debería ser mucho más poderoso que lo que el pecado pudiera ser en nosotros de ahí que necesitamos saber y entender lo que nos está enseñando la Biblia dice en el versículo número 6 como acaba dice que tal persona ni le ha visto ni le ha conocido Juan está hablando dentro de un contexto de hombres que vivían dentro de la iglesia diciendo que eran cristianos y bien sabemos hemos dicho en reiteradas veces que está hablando de la historicidad de los gnósticos esta manera que ellos tenían de enseñar cosas extra bíblicas ellos decían enseñaban algo muy curioso estuvimos hablando ahora en portugués un poco con algunos de esto ellos enseñaban el gnosticismo que tú puedes pecar en tu carne pero tu espíritu está libre de todo resultado de la pecaminosidad y de hecho ellos separaban a Cristo de la persona de Jesús hasta tal punto que ellos dijeron cuando Cristo muere en la cruz está muriendo solamente un hombre porque Cristo es tan puro y tan santo que no puede estar en la cruz y hay cristianos que en alguna manera tienen un pensamiento un poco cercano a esta línea de los gnósticos he compartido con cristianos o he debatido este punto que ellos dicen quien muere en la cruz se llama Jesús pero Dios no puede morir nunca eso enseñaban los gnósticos no Cristo murió y tú y yo no podemos separar por eso se llama la unión hipostática tú y yo no podemos separar bajo ningún concepto la persona de Jesús con la de Cristo por eso es Jesucristo quien muere en la cruz es el Dios hombre literalmente muere Jesús y por tanto muere quien Cristo cuando tú y yo separamos esa naturaleza es la herejía de los gnósticos y suena bonito ¿verdad? Dios la mente humana que dice Dios no puede morir Dios es espíritu Dios es Dios no puede morir no Dios murió Cristo murió por nuestros pecados literalmente el Dios hecho hombre el Dios hijo eterno murió porque la naturaleza humana en sí mismo permitió esa muerte al no poder ser separado y ahí tenemos un pasaje como es Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 11 Cristo murió por ti y por mí bueno ese es el valor que tiene ese sacrificio quien muere en esa cruz es Jesucristo por eso el valor que Cristo tiene como ofrenda el sacrificio a Dios es un valor infinito por eso Él puede perdonar a todo el mundo si todo el mundo se arrepiente imagínate que grandeza de gracia porque el sacrificio el valor del Cordero de Dios del Hijo de Dios muriendo en la cruz tiene poder para salvar a todos aquellos que creen en ese sacrificio en esa ofrenda de Cristo sin excluir a tan solamente uno que pudiera arrepentirse y no ya no hay más hueco verdad para los salvos ya el reino está lleno no el valor de Cristo el sacrificio de Cristo solamente puede salvar ciertos números o cierto número perdón de personas no el mundo entero si se arrepintiera el mundo entero sería salvo bien sabemos por la propia escritura que tristemente el mundo entero no se va a arrepentir los que son salvos no son los muchos los pocos eso significa que dentro de lo que es el número de toda la humanidad en todos los tiempos al final de los siglos en la comparativa de los salvos serán pocos pero tú y yo tenemos un gran privilegio si somos de esos pocos y si no lo puede ser todavía tú puedes entrar en el reino hoy si te arrepientes tú puedes ser perdonado hoy de todos tus pecados tan solamente un solo pecado quedaría sin perdonar sin limpiar la sangre de Jesucristo es poderosa yo no sé a veces uno intenta trata de explicar eso de una manera tú sabes lo que te estás perdiendo Juan está contrastando entre los que han sido libres y los que siguen esclavos del pecado los que han sido libres permanecen en Cristo como un verdadero discípulo porque ha sido libertado del pecado los que son esclavos del pecado hace lo que es su naturaleza pecaminosa y Pedro se recuerda segunda de Pedro capítulo número 2 segunda de Pedro capítulo número 2 versículo número 20 podemos leer hay que entender que la segunda carta de Pedro en el capítulo número 2 el contexto que el apóstol Pedro está aquí refutando a la misma vez enseñando a la iglesia tenía que ver dentro un contexto de falsos maestros falsos profetas y lo que nosotros estamos estudiando también en cuanto a la primera carta de Juan ellos estaban enseñando tales gnósticos dentro de la iglesia falsas enseñanzas que no correspondían al evangelio y dice Pedro porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo son enredados en ellas y vencidos su condición postrera viene a ser peor que la primera pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado versículo número 22 les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero el perro vuelve a su propio vómito y la puerta lavada vuelve a revolcarse en donde en el sieno que es lo que nos está enseñando este proverbio que encontramos en el capítulo 26 versículo número 11 nos está enseñando aquí Pedro es sobre los falsos sobre aquellos que estaban presentando mensajes falsos aquellos falsos maestros aquellos falsos profetas y dice claro que puede haber una manera aparentemente de haber nacido de vivir a Cristo pero el fin de sus días la práctica continua de estar viviendo sus pecados ese vencimiento continuo esa continuidad pecaminosa lo único que manifiesta es que como el perro vuelva a su propio vómito y la puerta lavada al mismo barro lo que está hablando es que la naturaleza de aquel hombre que dice ser y no es le lleva a ser lo que hace nuevamente su propia naturaleza pero la continuidad del vómito y del barro en cuanto al perro al cerdo no es más que una ilustración para hacer ver que quienes viven nuevamente regocijándose en el pecado regocijándose o volcándose de nuevo en el mismo barro pecaminoso dice lo único que podemos ver es que ellos tienen una naturaleza y ellos buscan lo que su naturaleza dictaminan vuelve al mismo lugar que nos enseña la práctica continua y el hábito de andar en esa manera o estilo de vida nos dejan de manifiesto que no son cristianos el árbol bueno dice Jesús no puede dar frutos malos como el árbol malo dice que no puede dar frutos buenos es imposible es imposible por eso dice que ni le ha visto el que practica el pecado el que vive pecando continuamente habla el no cristiano esto tenemos que entenderlo no es aquel que ha pecado de una manera ni siquiera es aquel que se apartó y volvió a Cristo no aquí está hablando de personas que continuamente viven practicando el pecado el no regenerado el no cristiano eso es lo que nos está enseñando aquí Juan y está dentro de la iglesia Juan dice tales personas hablando del contexto de aquellos que mostraban una o un gran mensaje bíblico pero no estaban viviendo a Cristo estaban enseñando cosas en contra de Cristo dice ellos ni le han visto ni le han conocido necesitamos como dijimos el otro día tener un conocimiento verdadero de Dios el conocimiento verdadero de Dios nos lleva a amar a Dios a ser más como Cristo el conocimiento verdadero es aquello que nos transforma día a día a ser más como Cristo cuando no vivimos conociendo a Dios en la intimidad simplemente dijimos que estamos teniendo información de Dios y la información de Dios no es conocer a Dios porque la palabra conocer habla de una intimidad y la palabra información habla simplemente de una mente la intimidad dirige nuestros corazones a Dios hace tener corazones transformados por Dios pero solamente la información es algo que queda como una información no es productiva no es transformadora es una información cuando tú y yo vamos a conocer a Dios vamos a conocerlo en una manera poderosa por eso como dice Daniel 11.32 el pueblo que conoce a su Dios el pueblo que de verdad vive a Cristo o ama a Dios en una manera real dice que es un pueblo que se esforzará y actuará nota la acción de conocer a Dios no es un pueblo que se queda quieto si tú y yo conocemos a Dios somos un pueblo que vamos a vivir a Cristo a hacer cosas para Cristo a reflejar ese conocimiento que hemos tenido de Cristo y eso yo creo que es muy importante el poder conocer a Dios en esa intimidad dice en Oseas capítulo 4 versículo número 6 que el pueblo que fue destruido fue un pueblo que no conoció a Dios mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento no tuvieron conocimiento hablando aquí de los sacerdotes en su contexto entonces nosotros al no ser destruidos significa que es que conocemos verdaderamente a Dios porque tenemos el respaldo y el cuidado de Dios en nuestras vidas creo que lo vamos a dejar aquí en este punto en el versículo número 6 de la primera carta de Juan recordando lo que nos dice todo el que permanece en él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido entender en este punto que creo que es importante todo el que peca el que permanece en pecado Juan dice tenemos que separarlo sacarlo del cristianismo sacarlo de la iglesia porque no pertenece ¿a dónde? a la iglesia todo el que peca dice que también ni le ha visto ni le ha ni le ha conocido contrastando con el que permanece los que permanecemos que somos aquellos quienes le hemos visto por la fe y le estamos conociendo a través de su palabra por la obra del Espíritu Santo y Juan quiere separar estos dos puntos en tu vida y en mi vida ¿amén? no 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 Gracias por ver el video